Así es, la Corte de Apelaciones Natural designada para el conocimiento de este expediente en las últimas horas por unanimidad de votos se ha pronunciado declarar al lugar el recurso de apelación que fue presentado por el Ministerio Público en contra de la decisión de una jueza natural que en su momento conoció el expediente de archivar estas diligencias mientras se realizaba la investigación en el área administrativa por parte del Tribunal Superior de Cuentas atendiendo lo que había sido ordenado por parte del Congreso Nacional mediante una reforma a la Ley General del Presupuesto que adicionó el artículo 131A en el cual se mandaba que todo este tipo de fondos provenientes del Estado y destinados a ONGs, a organizaciones privadas de desarrollo, a fundaciones o a toda persona natural pero que provinieran del Estado no se iba a realizar esta acción judicial mientras se estuviera en desarrollo la investigación administrativa por parte del Tribunal Superior de Cuentas y asimismo se ordenaba que no habría ninguna acción judicial para reclamar responsabilidad ya sea administrativa, civil o penal. Recordamos también que la misma Corte de Apelaciones que conoció este expediente que en el marco de su análisis jurídico interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional en contra precisamente de este artículo 131A. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional en su momento luego de hacer el análisis jurídico igualmente declaró la inconstitucionalidad de forma de este artículo ordenando que el mismo fuera sacado del ordenamiento jurídico nacional. Es así que ya no existiendo este artículo dentro del ordenamiento jurídico, la Corte de Apelaciones ha ordenado sean enviadas nuevamente estas diligencias y todos los antecedentes ante la juez natural que conoció el expediente en su momento en primera instancia y será entonces que la juez natural deberá reactivar este proceso que fue interpuesto en contra de cinco diputados. En su momento funcionarios del Congreso Nacional, Augusto Domingo Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Denis Antonio Sánchez Fernández, Elíazar Juárez. Estos ciudadanos deberán comparecer nuevamente ante la juez natural que les estará notificando una vez que convoque nuevamente a las partes para dictar lo que en derecho corresponde.